Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Sergi Mosenko y hoy continuamos con XCOM Terror for the Deep, en este capítulo ya número 3. Recordando con el capítulo anterior, desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo para matar a este alienígena desconocido. ¿Vamos a tratar de pasar el turno? Bueno, no, vamos a tratar, no, lo vamos a pasar, a ver qué pasa. Porque nos hemos quedado sin tiempo, no tenemos ninguno de estos hombres que hayan podido matarlo, así que estamos a la merced de él. Eso fue una granada. Eso fue una granada, una maldita granada. Sí, una maldita granada. Vamos a ver si podemos salir de este embrollo. Aquí los alienígenas no se andan con tonterías. Vamos para allá. Vale, aparentemente es fuertote, ¿eh? El cabroncete, es fuertote. Estás aquí y este está aquí. Bueno, vamos a tirarle. No tenemos muchas opciones, ¿eh? Vale, acaba de fallar el tiro. Es impresionante. Ha caído. Esto lo vamos a poner aquí. Vale, y me queda este, que va a acompañar a este. Ahora sí, pasamos turno. Ya, esto es muy complicado, chicos. Es muy complicado. Ya sabemos cómo estamos, a qué nos enfrentamos. Y bueno, y esto es así. Esto es Terror from the Deep. La puerta está aquí, ¿eh? Ahora lo recuerdo. Vamos a tener un problema muy grande. Porque no tenemos soldados. Vale. Cadáver, simplemente. Y esto me lo puedo guardar en la espalda para no perderlo. Pero si la misión la terminamos con éxito... Salvamos todo. Así que nada. Aquí no sé si esto es una granada. Ya, eso no lo sé. Vale, vamos para acá. Vamos a tirar. Vamos todos para la base. Bueno, para la base, para la nave, mejor dicho. Usted muerase también. Acaban de morir dos hombres hasta ahora, ¿eh? Y creo que morirán más. Vamos a juntarlos para que no entren solos. Vamos a pararnos aquí. Y quiero ver qué es esto. Es una granada. Efectivamente. De la proximidad, ¿eh? Por eso no explota. Quiere decir, no está activada, mejor dicho. Puede explotar si está activada. Si no, las granadas se tienen que activar. Antes de tirarlas. Creo... Creo que no hay puerta aquí. No, aquí no hay puerta. Bueno, aparentemente acaba de salir alguien. O se asomó alguien. ¡Ah! Vale. Vamos a ponernos aquí. Bien. Y este también igual. Aquí. Ok. Y este también al mismo lugar. Podría tirar una granada de proximidad. Estaría bien, la verdad. A ver, la granada funciona así. 30 para cargarla. ¿Vale? Y luego 15 para tirarla. Sería un 45. Obviamente que tengo que sacar a este de aquí. Lógicamente. 45. Cargamos. Y lanzamos Bien Pasamos No se movió Eso quiere decir Lo que no recuerdo Es el radio que tiene esto Vamos para allá Vamos a ponerlo aquí Por si alguien se asoma Y le disparamos Cómo dejarlos en guardia Prácticamente Cabrones Vale Se dieron cuenta Cómo mueren Así Caen como moscas Vamos Qué cabrón que es El tío No sale No sale No sale el tío No Qué posibilidades hay De que volvemos a base Sin nadie Muchas Es que no se aguanta Ningún tiro Quiere decir Depende con qué arma Nos disparen Podemos caer muy heridos O desmayarnos O desmayarnos O desmayarnos O desmayarnos Ah Estás ahí No te moviste Vale La madre La madre que los parió O desmayarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! ¿Puedo disparar? Sí. Quedan, ¿eh? ¿Con cuánto? Con 22 de tiro. Eso fue un error mío. Totalmente. De novato. ¿Vale? De novato. Yo no me acordaba el radio. No me lo acordaba. De verdad, le soy sincero que no me acordaba. Un error de novato. ¿Qué cabrones que son? No me acordaba. Venga, ya está, ¿no? Bueno, quedó el alférez. El único vivo. Hay más. Vale, tenemos un problema. Este arma sabe la potencia que tiene, ¿no? Y adentro de esta base va a ser un peligro. Oh, ¡achó! Si me pegaba, moría. Falló y le pegamos nosotros y acertamos y murió. Vale. 50 de surbita, ¿vale? Que es el Elerium en el viejo XCOM. Acuoplásticos es las aliaciones alienígenas, ¿vale? Aquí se llama acuoplásticos. Bueno. Esto es XCOM. Vale. Vamos a investigar. Tenemos muchas cosas por investigar. Entonces. Yo lo que necesito son los acuoplásticos. ¿No están? Hombre Brankia. Es el alienígena. A ver, un momento. Vale. El acuoplásticos está por aquí. Pero no... No me lo muestra. No, no está aquí. Vale. Botiquín. ¿Por qué no me das para investigar el acuoplásticos? No me acuerdo qué era lo que no me daba el acuoplásticos. Bueno, granada sónica. Granada alienígena. Básicamente. Ok. Comprar. Seis. Seis. Aconautas. Uno solo. Uno herido. Y el otro... Vale. Necesito... Otro alojamiento. Vale. Podemos vender... Creo, si no recuerdo mal... Sí. Podemos vender cosas alienígenas. ¿Vale? Nos pagan muy bien. Ahora el problema es claro. Con que dejemos uno para investigar, suficiente. Lo que pasa es que no sabemos si nos va a servir. Pero necesitamos algo de dinero. Cañón sónico. Uno. No lo voy a vender. Rifle de ráfaga sónica. Voy a vender dos. Los cargadores no. Pistola. No voy a vender. Granada sónica. No voy a vender. Cadáver de acuatoide. Voy a vender así. Cadáver de hombre branquia. Voy a vender esto. Esto no lo voy a vender. Navegación magnética tampoco. Construcción de submarino tampoco. Y unidades. Vale. Con esto tenemos 333.000. Y ya llegamos de vuelta al millón. Y ahora hay que esperar a que lleguen los acuanautas. Me gustaría... El lanzar porno es la única arma que no... Que no explota. Pero no le hace nada a nadie. No, es... Es una... Es una... Es un arma que no hace daño prácticamente. Ya lo vimos en el UFOpedia que no hace nada de daño. Bueno, ya tenemos los nuevos con los científicos. Yo no sé si sacan la tecnología Gauss. Ahora, lo que necesitamos son dos cosas. Blindaje y armas. ¿Vale? Finalización. Vale. Tenemos al botiquín. Vale. Excelente. Asignar. No tenemos la... Creo que no. Vamos a darle aquí... Botiquín. Asignar fabricación. Nuevo botiquín. Vamos a fabricar dos con los diez científicos que hay. Esto va a tardar exactamente tres días y doce horas. Almacenes generales finalizadas. Vale. Eso quiere decir que puedo comprar... Bueno, en principio... En principio no voy a comprar nada. Vale. No estaban los... No saco notas. No habían llegado. Ah, ya había contratado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Estos dos son hermanos. Hay que equipar el tritón con todos ellos, obviamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cañón de gas, cuatro. Hay que comprar cañón de gas. Vale. Vamos a comprar armamento. Podría comprar el cañón de hidrojet. Lanza torpes. Voy a comprar uno. Y este aquí voy a comprar el grande. Un poco así. Torpedo de fósforo. No. Granada de gran impacto. Granada de oye. Granada de partículas. Granada de gran impacto. Que es una porquería. Vamos a comprar. Venga la... Vamos a comprar un poco más. Y con esto... Suficiente. Esperamos que llegue. Aterrizado. Vale. Voy a cancelar. No me interesa. Vale. ¿Por qué no me interesa? Porque no tengo equipo. Un arma para cada uno. Menos dos. No. Una sí. Lanza torpedos. Tenemos... Vale. Yo creo que con uno. Torpedo grande seis. Me vale. Granada. Gran impacto. Vamos a poner... Son ocho. Vamos a poner dieciséis. Deciséis. Botiquín uno. Por más que no se haya terminado de construir. Ya me fabricaron uno. Porque lo hacen de uno en uno. Venga. La química. Dieciséis. Taser artémico. Voy a llevar uno. Tengo una duda. Un momento que quiero consultar la... Esto. La granada de gran impacto es la blanca. Vale. La tradicional. La de toda la vida. Y la de partículas es la de movimiento. Vale. Ya hace mucho tiempo que no juego. Esto lo voy a quitar. Mi granada de gran impacto. Bien. Y esta la voy a vender. Bien. Ok. Ok. Vender. Esto lo vendo. Y granada de partículas la vendo. Así. Vender. Vale. Ahora ya tenemos... Podemos bajar otra vez. Porque el... 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 El ovni no se fue. Está ahí. Ok. Iniciamos misión. Iniciamos misión. Es duro. Es muy duro. Es muy duro. Este hombre prácticamente no va a poder caminar. No sé si es de día. Si es de noche. No tengo ni idea. La verdad. Este es el alférez. Este como tiene más experiencia va a llevar esto. Lo puedo dormir al alienígena. Botiquín. Se dieron cuenta que... Que decir. No tengo margen. No tengo margen de... No tengo comodín. Es decir. Un tiro y... Y estoy muerto. Porque ellos... Uuuh... Guardan la guardia. Entonces no... No me dan tiempo. Esto es así. Esto es terror frontedip. No hay más. Hasta que no tengamos alguna armadura. No hay más. No hay más. Vale. Es de día. Voy a guardar la partida. Vale. Es de día. Fíjense en cómo esto... Sin moverse ya tiene el tiempo gastado. Por la cantidad de peso que tiene el hombre. ¿Vale? Unidad de tiempo 44 para disparar. Y no llega. Vale. Es de día. Así que la iluminación... Aquí no sirve de nada. Wow. Este es el alférez. No me gustaría que... Arriesgarlo, la verdad. Ok. Vamos a dejarlos así. Vamos a poner... Este aquí. Al alférez por lo menos quiero mantenerlo. Lo voy a resguardar un poco, ¿vale? Este es el único ascenso que tenemos. Esto es el único ascenso que tenemos. Sectoides. Vale. Está aquí el maldito. No falles, por favor. ¿Dónde estás? Este tiene más tiempo. Por favor, no falles. Vale. Vale. Vale, gracias. ¿Te queda para otro tiro? No. No. Vamos a ver qué pasa. Vale. Este hombre ya ahora está un poco menos descargado. Puede tirar con eso. Pero quiero llegar hasta allá. Unidades de tiempo reservadas. Yo no sé si está allá. No está allá. Vamos a tirar un cohete. Y no nos vamos a arriesgar. Vamos, tíralo. No. Vale. Eso pasa cuando estos soldados son así. El alférez lo tenemos vivo, ¿eh? Sí, 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 sí. Tal cual. Casi como lo vieron. No lo voy a volver a para atrás. No voy a volver para atrás. Vale. Edward está con pánico. No llegó. Sale el alferes Y espero que le meta un tiraco Y lo mate El alferes puede estar muerto Se los digo yo Que puede estar muerto el alferes Este hombre si falla Puede matar a alguno de sus compañeros Chao el alferes Y esto es obviamente que enloquece Soltó armas Y el único que me queda Es este Pegasela por favor Son muy exactos ellos No suelen fallar ¿Me alcanza para disparar? No 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 hagas eso Hombre Que dolor de cabeza Que me Y lo tengo aquí Fuera Maldito asqueroso La granada La pueden cargar Y llevarla cargada El problema Es que si lo matan El soldado La granada explota ¿Vale? Y si explota la granada Muere todo lo que está Al lado de él Como hizo el tonto lava Del 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 cohete Vale Había otro ¿No? Yo creo que había otro Bueno aquí ya no hay más nadie ¿Dónde está? Pues no lo sé Hasta que no lo encontremos Se dieron cuenta Lo difícil que es ¿No? Lo complicado que es este juego Primero que no vemos Prácticamente nada Porque estamos abajo del agua Eso por una parte Segundo No tenemos margen De error Quiere decir Erramos Y Fallamos Y estamos muertos Y aparte Los errores De novato ¿No? Como este Que perdimos Tres hombres Así sin más Los hombres Los voy a mantener A salvo Juntos Juntos y separados Ustedes ya me entienden Vamos a ir rodeando por aquí Yo La nave de momento No la veo Alienígenas tampoco veo Ya veo la nave Vale No sé ni qué nave es esto Esto va a ser un problema Pero de los gordos Ahí empieza a haber movimiento ¿Cuándo cambia este juego? Pues Cambiar cambia Y mucho Cambia Y mucho Se los puedo asegurar Que se vuelve Extremadamente Divertidísimo Pero Al principio Se sufre mucho Y Y todavía no vieron No vieron Los alienígenas Que realmente Dan Dan pavor Porque hay alienígenas Que Ustedes los ven Y Y dicen No No es posible 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 Para qué Para disparar ¿Cuánto? El de 20 Wow No quiero andarme Quiero andarme con mucho cuidado Este se está acercando bastante a la nave Mientras que nos acercamos a la nave Y tengamos un lugar para Resguardarnos un poco Eh, hay sectoides Bueno Mejor dicho Acuatoides Ahora ¿Que puede haber otra raza más? Sí Obviamente No son siempre de la misma raza Vale Eh, eso ¿Qué le pasó a eso? Bueno Algunas personas Tan baja de moral Primero por la muerte De su alferes Y luego Porque los mismos alienígenas También provocan terror Venga maestro Agarra tus cosas Dale Ven Si hubiera cargado la granada Hubiera explotado Básicamente Por eso no la cargo Básicamente es por eso Si queremos que esta misión salga bien Eh Vamos a tener que tener paciencia Da para disparar A ver si sale alguien Vale Aquí no sale nadie El problema es que estamos tan pegados a la puerta Que Un bombazo nos llevamos Nuestro propio bombazo Venga ¿Por qué no has disparado? Y la puerta está cerrada Yo te dejé para disparar Muchacho Sí, sí Estás para disparar Dispara así ¿Ves algo? Dispara No te preocupes No te cortes Si se mueve algo Dispara Quiero pegar la vuelta con este Aquí no va a haber nadie No salen No salen No salen No salen Madre del amor hermoso, qué susto que me pegué. Vale. Vale, vamos a fallar, ¿eh? Sí. Lo sabía. Vale, ahora el problema, básicamente el problema. ¿Qué diría yo? Acabamos de perderle al tritón, ¿vale? Porque como no volvió nadie con vida. Yo no sé si volví a hacer la misión o no. Podemos dejar el vídeo aquí. Lo más probable es que vuelva a hacer la misión esta. No sé si la tengo grabada. Más que nada, no por los hombres, sino por el tritón. Lo podemos volver a comprar, pero no solo eso, es todo el equipo. Vamos a dejar el vídeo aquí. En el siguiente vídeo yo les comentaré qué puedo hacer. Porque evidentemente que con un hombre no podemos hacer nada. No podemos pretender meternos ahí. Es una locura. Así que me despido. Les mando un saludo. Muchas gracias. Y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Ya les cuento cosas. Hasta luego. Adiós. Un saludo.